Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esta es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los videos de la primera quincena de junio, en este caso empezás vos Tauro. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará este ex con respecto a esos sentimientos y pensamientos que tiene aún para vos. Para eso seguimos utilizando baraja egipcia, desplegamos Rider White, sacamos Oshosen y por último le agregamos la gema de la primera quincena de junio. Vamos a empezar, si no viste el video de la quincena pasada te lo subo ahí arriba, si tu luna y descendente son Tauro o Venus, este video es para vos. Y como siempre digo, conectar con ese mensaje que se adecua a la situación que estás pasando y lo demás lo regresamos al universo porque es para otro Taurino o Taurino. Sacamos las tres cartas iniciales, qué siente, qué piensa, qué hará al respecto. Ahí va. Vamos a desplegar. Y por último sacamos una gema. Empezamos. Vamos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Vamos a desplegar. Sacamos una más. Muy bien. Ahora vamos a sacar Oshosen. Unas dos de acá arriba. Del medio. Y por acá. Te lo vemos al final. La culpa sale como fondo. Vamos a ver qué tendrá que ver con la lectura. Primera quincena de junio. Vamos a sacar tu gema, Tauro. Primera quincena de junio. Primera quincena de junio. Bueno, quedó ahí. Ópalo. Esta es tu gema, gema de aire. El ópalo, el número 31. Esa es la posición de yoga o meditación, la que está acá. Y este es el chakra de trabajar, ¿sí? O palón. Muy bien. Lo dejo acá. Ya saben que también lo pueden usar de talismana, boleto. El número es el 31. Y lo que dice esta gema es lo siguiente, ¿sí? Es el elemento aire, astrología Saturno. El mensaje. No importa que nos consideren extravagantes. Estamos en armonía con nosotros mismos. Y actuamos con idealismo. Bueno. Super. Tema de meditación. Estimular la intuición. Para Tauro, ¿sí? Poderes. Aviva el deseo de evolución. Pero te salió la gema, Tauro. Ópalo. ¿Sí? Si no la tenés, la podés dibujar. Pones en alguna prenda, en algún lugar de tu casa. Bueno. Así es como siempre digo. Bien. Vamos a empezar entonces con tu interpretación. Primero y principal voy a decir los signos que estoy viendo involucrados. ¿Ok? Bueno. Tauro, Tauro. Sagitario. Aries. Leo. Géminis. Virgo y Escorpio. Sí. Muy bien. Igualmente, ya aunque seas Tauro, esto es para vos. Seguro algo vas a conectar. Bien. En cuanto a los sentimientos para esta primera quincena, la energía que estoy viendo, Tauro. Me sale el colgado y la torre, que son dos arcanos mayores, re poderosos. Que para mí el mensaje que están dando es que están pudiendo ver las cosas desde otra manera. ¿Sí? Entienden que lo de ustedes ya terminó. Es algo como que se entiende de una manera muy sabia. Mucha evolución veo en esta lectura. ¿Sí? Entonces, esta persona claramente siente esa evolución. Entiende que lo que vivieron ya terminó. Y que también entiende que hay un lazo entre ustedes donde todavía aún surgen sensaciones. Y bueno, chispas, podría decirse. Me sale el 7 de copas invertido, la sacerdotisa invertida y el 5 de espadas. Esta canta me habla de una persona que se aleja de los sentimientos con la mente, no con el corazón. Y yo creo que toda esta situación de dolor, porque también me habla sobre sueños rotos y proyectos inconclusos. Estamos viendo que claramente esto ya pasó para esta persona. Acá hay sanidad. Acá se ve sanidad, Tauro. No sé si sos vos o es tu ex, pero están atravesando por una sanidad que claramente está siendo beneficiosa. Porque claramente esta persona cambió su manera de ver la situación. Si antes te veía, no sé, de una manera, ahora te ve de otra manera. Te ve de otra manera. Mambró, podría decirte. En cuanto a los pensamientos, bueno, sigue involucrado o involucrada. Pero bueno, como dije anteriormente, acá hay una evolución sentimental. Claramente no hay enamoramiento porque no hay una relación. Esta lectura la veo bastante para una persona que tiene un tiempito ya alejado de su ex. Si te alejaste hace poco, yo creo que esta persona está muy cerrada al diálogo. Y tiene un corazón bastante cerrado a un cambio. Sí, sí está viendo las cosas de otra manera y está como convenciéndose que de la única manera que ustedes pueden progresar es con el distanciamiento. Ojo con eso. Pero si yo tenés hace varios meses encima de separación, creo que esta persona está viendo las cosas de otra manera, pero entendiendo que esto es un 50 y 50 siempre en una relación. Y que claramente fue, quizás, se me viene la frase desaprovechó la oportunidad. Que lo entiendo de esa manera. Súper fuerte, Tauro. Ok, en cuanto a los pensamientos, me sale la rueda de la fortuna, acompañado del 10 de bastos, el loco y el colgado. Vuelve a salir el colgado, dos veces. Cambio de opinión radical. Ve todo diferente. Es otra visión de lo que pasó. Su mente está preparada para que esto se mueva, para que haya un inicio, para que haya un nuevo enfoque. Yo creo que esta persona tiene muchas ganas de volver a entrar a tu vida. El loco habla mucho de una persona que se arriesga. Que va adelante, ¿sí? Que se tira la pileta. ¿Ok? Y la rueda de la fortuna es una carta a tu favor, éxito del consultante. Se mueve esa situación que tanto estás esperando ese tiempo. Yo me voy a tirar esta lectura a un regreso de este ex. Con ganas de algo más, te diría. Hay lecturas que salen que no, que es un inicio de diálogo, pero esta persona me salen bastos. Sí. Acciones a futuro. El mago. El 6 de bastos. El ermitaño. Está bueno que salga el ermitaño. Pues está muy conectado a una lectura con alguien de tierra, signo tierra. Por eso Tauro, 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 Virgo. Háganmelo saber en los comentarios. En la reina de espadas habla que cambió su manera de pensar o bajó la intensidad y está dispuesto o dispuesta al diálogo, a cambiar el pensamiento, a ver las cosas de otra perspectiva, de otra manera, con otro enfoque. Buenísimas cartas. El 6 de bastos, Tauro, es la acción, ¿eh? Es cuando esa persona se mueve a vos. De alguna manera. Sí, aparece. A ver las 8. Acá estás vos, Tauro. Florecimiento. Compartir. Amigabilidad. Bueno. Perfecto. Acá tenés unos números. El 8, el 9 y el 2. No sé qué pueden significar para vos, pero bueno, te los paso. Se ve que esta persona quiere realmente pasarla bien. ¿Sí? La pasaba muy bien con vos. O por momentos realmente sintió eso. Sintió como había una conexión, como vos dabas, compartías tus cosas sin pedir nada a cambio. ¿Sí? Anteriormente dije que esta persona sentía, tenía una sensación de haber perdido algo. Lo veo con esta carta, la culpa. Nueva visión, vuelta. O sea, salió esta carta tres veces el colgado. Increíble. Buscate el signo en cualquier lado lo que significa. Buscate la carta. El significado está. Aplica a vos. Está súper claro. Está súper claro. Y la verdad que Tauro es una lectura que, tengo que decir, tiene sentimientos, pero bueno, realmente, los sentimientos, es muy probable que se consoliden cuando vuelvan a estar juntos. Después tiene muchas ganas de accionar a lo que es una llamada, una conversación. Che, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendimos? ¿No? Sigamos adelante. Sí, mirá el pasado. Que el pasado quede ahí. Está claro. Está claro. Y la visión también habla mucho de abrir la mente, ¿sí? Y entender que, bueno, cada uno tiene su tiempo de evolución y de aprendizaje, ¿ok? Si estás pensando que, bueno, que esta persona está muy dormida o no aparece más, yo creo, Tauro, que vas a tener muchas noticias de esta primer quincena. Déjame en los comentarios si conectaste conmigo en esta lectura. Me encanta leer lo que me escriben. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con ese like. Hoy hago un vivo aproximadamente a las 8 o 9 pm. Hola, Buenos Aires, Argentina. Los invito. Ahora voy a hacer el recordatorio por YouTube. Y, bueno, espero que se te dé. Dejame en los comentarios. Me encanta ver lo que me escriben. Si es con buena onda, siempre los dejo ahí en el chat. Si querés una lectura privada, ingresá a mi página web www.supernova-delmediotarot.com Te mando un beso, Tauro. Tauro, es un gusto siempre hacerte una lectura. Me encanta, me encanta. Beso grande. Hasta luego. Te mando un beso, Tauro.